No hay nada más lindo y bonito que cuando te enamoras Cuando te dan el primer beso El primer beso Todo se mira de color de rosa, sientes que vuelas hasta el cielo azul Toda la vida se mira preciosa porque hay puro amor No creas que toda la gente es muy buena, en este mundo habrá quien no te quiera Cuídalo bien corazón que hay mucho dolor El primer beso de amor se da con el corazón No hay nada a tu alrededor, más que un mundo de pasión El primer beso que das es el que recuerdas más Tu primer amor Tu primer amor No creas que toda la gente es muy buena, en este mundo habrá quien no te quiera Cuídalo bien corazón que hay mucho dolor, hay mucho dolor El primer beso de amor se da con el corazón No hay nada a tu corazón, no hay nada a tu alrededor, más que un mundo de pasión El primer beso que das es el que recuerdas más Tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor El primer amor Tu 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 primer amor